Es la una de la tarde con siete minutos ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Son a tres noticias la segunda emisión. Escuchábamos las voces que este viernes dan de qué hablar y nosotros le vamos a presentar y te vamos a presentar la información en esta segunda emisión de una a tres de la tarde de lunes a viernes y como siempre invitarte, recordarte que podemos estar en contacto, podemos estar en comunicación en esta Tu Casa Zona 3 a través de la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, también a través de las líneas telefónicas que atiende mi compañera Vale 31 22 42 00 y terminación 6 6. El saludo también para todo el auditorio que nos escuche que nos ve en www.zona3.mx. Todo el equipo ya está listo, esperamos que tú también. Mucho cuidado y precaución si circulas por las calles de la ciudad. Nosotros te acompañamos y mientras vamos a esto. Zona 3, el resumen. Confirma la Secretaría General de Gobierno la detención de otro hombre por presuntamente participar en el asesinato de los tres estudiantes de cine que desaparecieron el pasado 19 de marzo. A partir de mañana todo listo para que las rutas C16, 21 y T03 puedan cobrar nueve pesos toda vez que ya cumplieron, dicen con la capacitación y equipamiento necesario, como la renovación de unidades y el sistema prepago del modelo Ruta Empresa. Usuarios aseguran que es un golpe al bolsillo. La Secretaría de Movilidad informa que a partir de mañana y hasta el jueves 16 de agosto se llevará a cabo un operativo de supervisión y vigilancia con motivo de las festividades de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este fin de semana habrá restricciones viales en el cruce de las avenidas Ávila, Camacho y Patria para trabajar en la construcción de la pasarela en la estación de La Patria de la Línea 3 del Tren Ligero. Y también este domingo, a partir de este domingo habrá nuevas restricciones a la circulación en los carriles centrales en periférico debido al arranque de la obra de reencarpetamiento con concreto hidráulico en el Nodo Colimilla. El DIF Jalisco asegura que ha brindado apoyo psicológico a los menores afectados por el caso de abuso sexual en un kinder de Chapala. Sin embargo, la mayoría dejó de acudir pues sus padres ya no los llevaron. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado entregó este viernes la constancia que acredita al candidato de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez como gobernador electo de Jalisco. ...de determinadas aeronaves al señalar que no dará pie atrás en su conflicto con Estados Unidos. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este viernes en 0.47% a la baja con 42.288 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.5 y a la venta en 18.85. El euro se cotiza a la compra en 21.47 y a la venta en 21.49. Zona Deportiva Una de la tarde con 11 minutos. Gabriel Sagún nos tiene un avance de la información. Gabo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabi? Buenas tardes. Esta es la información deportiva del momento. Jorge Vergara anuncia movimientos en sus empresas. José Luis Higuera se abocará directamente al equipo de Chivas que este fin de semana visita el Toluca en la jornada 3. Mientras tanto, el Atlas hoy recibe a los Pumas. México termina en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos que hoy culminan en Barranquilla 2018. Saúl Canelo Álvarez tuvo que pasar nueve exámenes antidoping sorpresa. Todos ellos resultaron negativos para su pelea ante Golovkin. Esta es la información deportiva más relevante del momento. Gabi, buena tarde. Gracias, Gabo. Más adelante todos los detalles. Y vamos hasta la redacción de Zona 3 a conocer calidad del aire, condiciones climáticas con mi compañera Laura Martínez Gamiño. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gabi. Los saludo con mucho gusto en esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Pues informarles que para este viernes la temperatura por la tarde aquí en la zona metropolitana de Guadalajara aumentará a 30 grados promedio. Habrá cielo parcialmente nublado, así como una probabilidad ligera de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la intensa onda de calor provocará este viernes temperaturas con valores que pueden superar los 40 grados centígrados en estados del norte-occidente de México. Además, precisó también que la onda tropical 23 al suroeste de las costas de Jalisco, la onda tropical 24 sobre Guerrero y canales de baja presión en el interior del país favorecerán el desarrollo de potenciales tormentas acompañadas de actividades eléctricas y posibles granizadas. Y bueno, por otra parte, el sistema de monitoreo atmosférico del estado nos reporta una calidad de aire buena. La estación más afectada es Santa Fe con 74 mecas, mientras que la menos afectada es Loma Dorada con 29 puntos y meca. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas de este día, Gabi. Regresamos contigo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura, igualmente para ti y vamos a conocer las condiciones.